Sí, estamos por aquí para formalizar la denuncia que estaba fuera del país. Entiendo que es un gran logro, un gran paso, ya que este individuo mantiene en su sobra toda la salida de la capital, se le imputan varios hechos. Esperamos que realmente el Ministerio Público y los jueces puedan darle salida a esto y que no se quede así, porque realmente, según tenemos entendido, han recuperado parte de las pertenencias, no de las mías, pero de algunas de las víctimas que fueron asaltadas por él. En ese momento, doctor, recordamos, ¿qué le llevó a usted? No, lo mío fue bastante. Me llevó dinero en efectivo, dólares, unos euros, un cargador de la pistola, celular, tres reloj, mucha pertenencia. ¿Qué espera entonces de las autoridades? No, simplemente que el proceso sea diáfago y que este individuo vaya a la cárcel, que es lo que le corresponde.